Vos búscalo en Google, se te viene la derrota Porque quiso hacerle el doble tempo Pero no le pego a la mitad de la frase ¿Qué pasa, asesino? Vos estás cansado, chuti, seguí dándole otra clase Mira cómo te molestes, ya aceleró Mira cuando llegas con el doble que te dio Ya voy a acabar al rato con Dios Mira cómo voy perón, voy a matar a este que es el Wos Tú tiraste con la rima, tú bala me aputó Con la metralleta este me disparó Pero de qué te sirve, solta, te ataba la canalla Si ninguna de tus putas balas me dio Ninguna bala me dio Cuachoco de puta con estilo te cambió Piensa que es muy bueno, pero que te no me dio Olegro, choque, en serio, hijo de puta te cambió Ya de verdad vengo aquí en la improvisación Yo doy la conmemoración Que habla y te visita, no soy tan weón Tu padre no te visita y no paga la presión ¡Oh! ¡Qué chiste ya, hermano! ¿Es qué? ¿Es qué? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me respeto contra lo que así, juro que perdiste Hablé de mi padre, ¿acaso no hiciste? Hablé de mi padre, a mí me parece un chiste Se ha hueonado el temor, ni siquiera lo conociste ¡Anda la ota! ¡Anda la ota! ¡Anda la ota! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Siempre mi flow evoca cuando invoca Esta rima que determina, frases que coloca Ya nota otra copla que sopla como viento en popa Vene que está viendo las métricas de mi boca ¡Tiempo! 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 ¡Atenido! ¡Atenido! ¡Oh! 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 Yo por mis hermanos Si pongo un poco de huevo seguro mi amigo te parto y te gano Sos de primera, pero te parto el ano Y me estás trayendo un rap de segunda mano Te traigo un rap de segunda mano Porque yo te lo rapeo y después te lo retocamos Hacemos un remix para ver si a vos te lo gustamos Venimos, rapeamos, ganamos y nos vamos Vos te vas, yo sigo con el ritmo, reventando el compás Huevo tiene la gallina, qué pena a uno la asimila Despertaste, populista, esta semana Un amarro rival que fuma marihuana Marihuana, una amarro rival que se acuesta con su hermana ¡Fueve! En la pista, ahora sí, tenemos que mobilista Mirá, morbo también, de la hermana de yo levanté hasta el pie Se ponete vos el short, zorra, si vos sos zorra Te pido que después del short no socorra Vos borrate de acá, zorra Si estás pensando que no socorra Vas a ver que soy mala de lo que te crezó Por eso Dios me dio el don para castigua Dios me lo me dio, que veo solamente Tú no con el color medio ocre Entonces vos quizás el rojo de la crezó Que los machimos no tenés ideas de mi nombre Se tenés que Dios me dio y que Dios me dio Que ocre, Dios me dio, por favor, me dio a creer Que me copió, que no ¡Fueve! ¡Fueve! ¡Ey, no me copió un carajo! Sé que me elevo, yo sé que llego Sé que navego, sé que te piego Sé que me elevo, claro que luego Luego lo vuelvo a hacer que el google De verdad yo voy a fuego Por claro que puedo sacarlo si quieres Si llegó este muy largo Luego que marco con huevo Tú eres mía, yo lo estoy sacando, so real Mira como luego en el Dean ardía Mira como scupe con la Dean hacía Dinamita, dinamita, calidad, día a día ¡Ay! ¡Ay, la respuesta completa! Este rapero que quiere ganar pana Solo es un cateta Habla de teorema, no tiene ni cerebro Yo soy el profesor el que te enseña a resolverlo Eres mi profe, eres mi profe Es el choque el que viene y eres mi guarra Tú eres mi profe, eres una guarra Aprendí más de la calle que de tu puta pizarra ¡Vamos, conchas humares! Pues, reacciono justo así No te alejes, Kemben, que te lo voy a decir Me estabas enseñando el dedo justo así Me estabas insultando, regalando regalizos Última Madre mía, qué malo eres De verdad que yo ya vengo y ya le como el pene Me dicen que soy virgen en la tarima El primer conejo que he tocado en mi vida ¡Bien! ¡Bon! ¡Ruido, cabrón! Calma, calma Calma, calma Calma Calmen esos sexos, por favor Este no lo hace Tengo los compases Nega, no este Venga, solo con dos frases Negro, que vos pases Te saqué un peaje Te comiste el viaje Con este flow que traje ¡Aaah! Calma todo Cambio los fotos Brother, me los llevo Los llevo todo Me gané el kin y el gordo Y ahora estoy con todo mi brother Subiendo junto a todo burdo ¡Tiempo! ¡Adiós! ¿Qué hiciste, madre mía? Que mira, su doble tempo es básico Solo dice ¡Lo hago bien! Pero más rápido Ya está sintiendo el frío Le pegas con tu cinturón Los ahorco con el mío ¡Tiempo! Ok ¡Ey, tranquilo, ya me río! Yo soy con C-O-L-D El niño frío Es verdad, soy una momia Soy un muerto vivo ¡Cerebro! ¡Ay, no! ¡Está vacío! ¡No! ¡Es por eso negro es negro! ¡Y ahora vos sabés que ya lo quiebro! ¡Negro, yo lo quiebro! ¡Somos alemanes! ¡Pero puto, yo tengo el flow de negro! Ok, esto es potente Habla de mis reinados Son los rulos Los círculos de tu muerte Es discípulo maravilloso Mis rulos Son un círculo vicioso A ver, yo me Normal que yo reaccione Ahora vengo haciendo todas mis improvisaciones Y lo hago distinto Yo no necesito del quinto Para mis reproducciones ¡Oh! ¡Ey, negro que lo rima! ¡Está parado frente a ti Comiéndose del tuyo! Es así una puta mierda Manos arriba de derecha Dice que encuentro sus calzoncillos Esta es prenda Y no tiene pico ¡Tiene una paloma muerta! ¡Esto es bajo la paloma! ¡Puro rap de la que se impresiona! ¡No, no, 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 no! Para mí no es así Y me alejo del círculo Porque me molesta ese Gil Che, vos Yo me voy a la Internacional ¿Querés venir? No te preocupes Asesino, dejámelo a mí ¿Quién se la cree a este pibe de Hip Hop? Llegó a la final y el loquito ya se agrandó Vos sos un random No subí de rango Rante, golpeo Porque mamá no entiende ni mambo ¡Esa que me gana y no está peleando! ¡Este pelotudo chiqui es un friki Ni quisiera en verdad Porque sabe que de mambo se va ¡Esa que me va a ganar! ¡Esa en la rima tiro calidad! ¡Dale pelotudo que te juro Que te puedo matar con la palabra ¡Cantototudo de verdad! Pero esa mierda me da lo mismo La primera se cabecea Lo mismo que dice ¡Tumina en la disco! Tírame morbo Después el niñito se queja Tírame morbo Después el weón se acompleja Yo le meto la tula a tu mina Por el ano Se lo saco por la boca Y el semen le sale por la oreja ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Censurado, censurado Porque tienes que aprender De lo que yo te digo No vendas tus principios No vendas a tus amigos ¿Me entiendes? Es todo lo que yo consigo Pusiste la tele como tu único objetivo Y ahora te has dado cuenta Que el PP es tu partido Porque has conseguido No cumplir ni uno de tus objetivos ¡Moder! No me sigo Hermano Si quieres ahora yo sé quién soy Me meto en tu subconsciente Como Sigmund Freud Porque no me miras a los ojos Y aprendes de cómo soy Oye, ve como voy Te estoy reconociendo Lo de salir en la tele Me parece perder el tiempo Y si te digo que no te he ganado Sería mentira Porque esto no es una batalla Es una lección de vida ¡Mierda! ¡Vamos! No pasa nada Porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble Tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar A este insecto Haces métricas Pero tu novia me tica en el metro Pero cállate Que no te lo crees en el texto Flow como das efes Porque me apetece Hablas de follarte a mi ex Eso es lo que te mereces Tener que lamer Donde yo me he corrido 80 veces ¡Vamos! ¡Vamos! Tyler, no tienes agua O te tiro aire Oye Hablay del Kaiser, que coincidencia que esa palabra vive con raíz Allá está el Kaiser, lo digo delante El Kaiser sabe que yo salí campeón antes Allá está el Kaiser y allá está el Nitro Ahora solo falta el teorema para que empecé a chupar pigo ¡Vamos! ¡Ok gente! ¡Aquí gente! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo!